bienvenidos a universo ese y finalmente se dio a conocer oficialmente o se presentó de manera oficial nuevo cuerpo técnico rubén de la barrera también se hizo la rueda de prensa respectivamente y se quedaron varios puntos interesantes recuerda que si quieres salir en próximos vídeos no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios suscríbete comenta y comparte con tus amigos de antemano desear el mayor de los éxitos a este nuevo cuerpo técnico y que todo lo que comentaron finalmente se pueda cumplir en pos de mejorar el fútbol salvadoreño empezamos rápidamente habló un poquito del aspecto de la convocatoria dijo que bueno el pasado no les importa que el presente si les importa así que él va a querer conocer a todo el ecosistema de jugadores va a buscar más campamentos y el objetivo es ver la mayor cantidad de jugadores que tiene para de esa manera pues finalmente formar formar su once o con los jugadores que va a comenzar a trabajar de aquí adelante también habló de momentos futbolísticos que si el jugador está muy bien va a estar convocado y que ese jugador pues que él no se casa con nadie ese jugador no rinde pues hacia futuro pues ese jugador no va a estar en la convocatoria habló de momentos pero también de conocer un ecosistema de jugadores también cuando le hablaron acerca de la metodología o lo que buscaba en el jugador dijo que finalmente el jugador salvadoreño o el jugador que integre la convocatoria tiene que saber muchas cosas muchos conceptos a nivel de fútbol del tema del fútbol y táctica como presión en alta y que él va a ayudar a colaborar en eso también aspectos defensivos dominar área etcétera y sabemos que es uno de los mayores problemas que tenemos el aspecto de trabajo técnico táctico dentro del salvador probablemente algunos legionarios si los tengan pero los del área local no los tiene probablemente esa realidad no la conoce este cuerpo técnico y no por esto quiero decir que sus comentarios no fueron atinados sino que probablemente al pasar el tiempo y lo que el cuerpo técnico busca y lo ha dicho él quiero conocer y quiero empaparme lo más que se pueda y ahí seguramente va a tener y se va a encontrar con este gran problema que es lo técnico táctico porque no los forman así no los trabajan y vamos a ver qué recursos utiliza para poder mejorar en ese sentido porque él habló de que eso deben tener pero sabemos que nuestro jugador muy poquito eso puede tener el tema de entender presiones en alto hay jugadores o laterales en diferentes posiciones independientemente de la zona del campo de juego que muchas veces no comprenden qué hacer si su compañero hace cierto movimiento y eso es un tema técnico táctico también fue muy recurrente en el discurso de que no me importa qué pasó anteriormente y recalcaba el tema de que el donde otros ven problemas él ve oportunidades entonces bueno esto yo creo que un poquito fue de cara a lo que le constaban al profe gopérez que fue muy crítico con la liga local y bueno dice que ve oportunidades donde los demás ven problemas eso lo cambió en diferentes frases pero básicamente lo repitió mucho pero lo que le recuerdo y le recalco perdón esto que voy a decir no es por ser crítico excesivamente sino porque lo que él comenta y el optimismo con el que él llegó a este cuerpo técnico a la zona de trabajar empezar de cero a nivel de que no le importa lo que pasó con ciertos jugadores sino lo que esté rindiendo conocer el ecosistema de jugadores pero sabemos que con ese discurso llegaron muchos técnicos y lamentablemente luego se encontraron con el problema que nosotros conocemos y que ellos probablemente desconozcan y que creen que se pueden ser solucionables pero cuando pasa el tiempo vemos que muchas veces son imposibles de solucionar no porque no haya una solución sino porque no se quiere trabajar en la solución dentro de los diferentes directivos dentro del diferente ecosistema que tenemos en el fútbol esperemos que finalmente todos colaboren porque si no ya sea hugo pérez o el técnico que pasó el de los cobos todos llegaron de alguna manera con ese discurso y luego pues se encontraron con un problema que nunca pudieron darle la vuelta a pesar de que acá nos comenta que él donde ve por donde los demás ven problemas él ve oportunidades también habla de construir a ver si la liga da un pasito más adelante no quiso profundizar mucho en el tema también habló mucho del tema de la armonía de la comunicación de tener un grupo compacto etcétera el conocer la realidad del fútbol salvareño que eso ya les comenté anteriormente y finalmente él prometió honestidad y mucho trabajo en eso yo no pongo tela de duda porque conozco un poquito el trabajo que hecho el cuerpo técnico pero sabemos lo que termina pasando más adelante de ahí al gap para cerrar esto y dejar finalmente con las declaraciones dio gama en un inicio de las declaraciones dijo lo siguiente comentaba que rubén de la barrera no es el salvador del fútbol salvareño sino que es un aporte más al proyecto que ellos tienen como selección que el objetivo no es ganar todos los partidos o ir al mundial sino que hablan más de trabajo y algo que fue muy recurrente el cuerpo técnico pero sabemos lo que pasa al final pues es lo que intentó hacer el prófugo pérez o de los cobos o el técnico que sea no por dar uno en específico el trabajo el tratar de sentar bases pero finalmente los resultados ya sea por hinchas por directivos por el ecosistema terminaron sacando los diferentes técnicos espero que esperemos que esto no sea así sin más poder tener la oportunidad de ayudar y de hacerme acreedor de la confianza de tanta 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 gente en este caso representada por un país entero al que nos comprometemos pues como no puede ser de otra manera hacia hacia el esfuerzo hacia el trabajo hacia la dedicación con el mero objetivo de generar y otorgar valor al fútbol salvadoreño venimos pues con toda la energía e ilusión del mundo siendo conscientes de donde llegamos pero también ilusionados por lo que vamos a pretender conseguir y por tanto caminar día a día en pos de lo que queremos esto sea en el momento en el que nos toque en el que nos toque salir y sin más pues se quedan las prensas de todo lo que ustedes desean preguntar bueno la primera pregunta te respondo muy claramente pues he realizado un seguimiento importante tanto a clubes como a selección en los últimos procesos en los últimos tiempos pero evidentemente como soy nuevo aquí y pretendo ser nuevo desde el sentido más amplio de la palabra es decir a mi todo lo que tiene que ver con un momento anterior o con el pasado de poco a nada me importa a mi lo que me importa es el presente de aquí ahora y lo que se puede generar en el día de mañana por tanto mi voluntad es la de conocer a la totalidad de futbolistas que milita en el fútbol salvadoreño precisamente esta ventana nos permite es el citar pues a una serie de ecuadores que están militando en el país ¿cuál es la intención? la intención es conocerlos porque uno puede realizar muchísimo seguimiento pero desde la distancia uno no adquiere ni alcanza el conocimiento que esta empresa pues requiere ¿no? por tanto el poder convivir con ellos compartir espacio todo este tipo que se nos permite y poder en definitiva sentirlos creo que es fundamental para el futuro pues de mis tomas de decisión y a la segunda pregunta es sencillo también ¿no? creo que un entrador pues que tiene dos posibilidades la primera enfocar los retos desde el punto de vista del que hacer para evitar que el rival me gane o por el contrario como podemos proceder para intentar ser mejores y acercarnos a la victoria ¿no? yo soy de este segundo grupo pero hay una cuestión que creo que es mucho más importante que el continente que la selección o que un propio grupo y es que el fútbol es universal y el fútbol en donde cada vez es más complicado ganar te exige hacer muchas cosas bien y eso pasa porque este equipo no me gusta hablar de selección me gusta hablar de equipo independientemente de que lo vayan conformando diferentes jugadores con el paso del tiempo va a tener que saber hacer muchas cosas bien va a tener que saber superar pues presiones más adelantadas del rival o por el contrario defensas pues seguramente mucho más hundidas o más bajas ¿no? y por otro lado va a tener que ser capaz de ser eficaz cuando decidamos presionar arriba y por otro lado también ser competitivo y mostrarse sólidos cuando por exigencias del propio partido nos toque defender más cerca de nuestra portería dominar áreas situaciones de palomar en definitiva toda esta serie de requisitos que uno tiene que dominar si quiere competir y quiere ganar partidos no es cuestión de estilos es cuestión de hacer lo que toca en el momento que toca lograr rendimiento e intentar pues estar mucho más cerca de la victoria que el rival bueno por la impresión es clarísima ¿vale? que donde unos ven problemas yo veo oportunidades sin más es decir se puede mejorar evidentemente es una realidad que conozco pues es lo que tenemos a día de hoy también ¿soy ingeniero? no ¿soy ingeniero? no ¿vengo a construir nuevas canchas? no ¿vengo a sembrar el pasto? no ¿vengo a entrenar, a utilizar, a mejorar y a ayudar al país y ayudar al futbolista salvadoreño? al que juega aquí y al que juega allá sin más todo lo que tiene que ver pues con este tipo de cuestiones evidentemente contribuiría pues a que el futbolista en este caso o la liga bueno pues pudiese dar un pasito ¿no? pero lo que creo es eso es que en los últimos días pues lo único que recibe son estímulos e impulsos negativos ¿no? y sinceramente es que no me interesa no me interesa porque no quiero perder ni medio segundo de mi vida en todo este tipo de cuestiones porque no gano nada al contrario eso me puede llegar a consumir entonces como no quiero eh... pretender hablar de algo no es que no lo quiera hablar es que ni siquiera lo pienso ¿sabe? ¿como qué idea de la compañía? armonía la va a ver porque como líder y conductor de esto la voy a generar eh... sin más esto va de personas esto va de relacionarse esto va de conocerse esto va de comunicarse y desde ahí eh... encontrarse eh... agarrarse la mano y continuar cuando haga buen tiempo y cuando no haga tan buen tiempo porque está claro que en este tipo de procesos va a haber momentos más bonitos momentos menos bonitos y sin ir más lejos pues venimos de una larga travesía en donde pues eh... cuesta eh... determinadas cosas y precisamente venimos a a contribuir y a intentar darle una una vuelta yo eh... lógicamente no me voy a hipotecar en cuanto al resultado sí me voy a hipotecar en cuanto al trabajo y en cuanto al día a día es decir para mí lo que realmente tiene valor y lo que realmente importa es el día de hoy y cuando finalice el día de hoy será el día de mañana no pienso en el veintiséis en el veinticinco en el veinticuatro tampoco pienso la semana que viene mi cometido y mi objetivo es exprimir al máximo el día de hoy cuando finalice el día de hoy el día de mañana y eso me obliga evidentemente a intervenir y a... y a funcionar y con el staff eh... con los jugadores eh... con toda la gente ejecutiva y demás eh... esto va de... de... de generar armonía aquí lo que realmente a mí me ha seducido este proyecto es pues eh... desde el momento en el que tú hablas y compartes con... con la persona si sientes que el resto eh... habla tu idioma pretende lo mismo que tú y por esa sencilla razón estamos ¿no? y por otro lado esta es mi primera experiencia ¿verdad? en una selección por eso intuyo y más sobre todo con la persona ¿no? que es de aquí me cuesta horrores encontrar algo que ilusione, motive, conecte y enchuce más a alguien que precisamente el poder desempeñar un rol eh... representando a tu país ¿no? y en definitiva a tantísimos tantísimos millones de... de personas es que eso... eso es... curioso ¿eh? eso es curioso ¿eh? eso es curioso y no todo el mundo tiene la oportunidad de hacerlo es un auténtico privilegio por eso creo que sería bueno que nos diésemos todos la mano y hubiésemos claro como... y creo que aquí estamos para multiplicar, para darle valor a las... a las cosas, valorar lo que tenemos y trabajar pues para cada día que pase ser y tener algo... algo más como el objetivo de ayudar a... a los principales protagonistas que son... que son todos estos chicos Francis, también de crisis, ¿no? Geniero, profesor. Aquí al parza, ¿cuáles son los objetivos principales que ya puede ser director de Conteúlco que va a la iniciativa? Gracias. Pues mira lo que estábamos comentando, eso es eh... el principal valor de este proyecto ¿no? la primera, el primero de los objetivos fue la sesión de la mañana, el siguiente y más importante, la sesión de la tarde, es decir exprimir... y hacer la mejor sesión posible... no hay, no hay más... ¿por qué? porque esto no va a tomar a un mejor día de mañana. No ganamos de nada hablando del próximo campamento o de las próximas o futuribles excitaciones de jugadores convocados. Eso carece creo de valor a día de hoy. Yo me tengo que sumergir en este país y conocer lo mejor posible su realidad. Eso pasa por tener el conocimiento más objetivo posible de todos aquellos que realmente le van a dar valor a todas nuestras ideas y trabajo que son los futbolistas y por y para ellos estamos. No hay más. Por tanto, lo que viene siempre va a ser lo más importante. ¿Qué son las otras cosas que han convocado hoy cuando hice hasta hace nueve días? Bueno, comunicación con los que no han venido a este campamento, no. No he tenido comunicación pero por una sencilla razón. Porque esta citación obedece al momento en el que estamos. Y ahora mismo los más importantes son los que estamos citando. ¿Por qué? Porque los quiero conocer. Los quiero conocer. Pero aquí no me gusta hablar de los unos, de los otros, de los que juegan aquí, de los que juegan allá. Todos formamos parte de lo mismo. ¿Qué sucede? Que en algún momento les tocará venir a unos, en otro momento les tocará venir a otros. ¿En función de qué? De su rendimiento. Yo no me caso con nadie. No me caso con nadie. Aquel que se lo gana, se lo merece y lo rinde en el campo, va a venir. Es así de sencillo. ¿Juega aquí, juega allá o en el más allá? Es sencillísimo. ¿Qué pretendo? Dejarse el baño claro, que lo tengan claro, que la aprovechen y ya estar sabiendo que es verdad que como jugador de selección, pues a veces no es sencillo. ¿Por qué? Porque habitualmente los jugadores tienen un rol en sus clubes, ¿no? Y en la selección pues pueden tener otros. Es decir, aquellos que tienen más presencia en su club, en la selección igual no tanta. Es decir, aquí creo que lo que importa es la comunicación y es el ser honesto y el ser directo y el ser claro y franco con las personas. Porque a mí me encantaría que dentro de muchos años, si nos paseamos por aquí o nos topamos con alguien y en algún momento dado, pues que recordemos toda esta etapa precisamente como eso, ¿no? Como una etapa honesta, en donde se trabajaba, en donde uno no se lamentaba, no se quejaba acerca de lo que tenía, de lo que no tenía, miraba al frente, se caía, se levantaba y seguía percutiendo y dándole y empujando. No hay más. Y la primera pregunta tenía que ver con las sensaciones, las sensaciones, ¿qué veo? ¿Qué percibo? Y es así, ¿no? Percibo hambre, percibo deseo, percibo brillo en los ojos. Por eso comentaba lo del pasado, ¿no? A mí eso no me ayuda. Y creo que a los chicos tampoco les ayuda. Es decir, lo fundamental es lo de ahora. Y lo de atrás, bueno, puede constituir una referencia siempre y cuando la empleemos para crecer, no para seguir poniéndole palos a las ruedas, problemas a nuestro camino. Es decir, eso a mí no me interesa y menos yo, que vengo aquí e intento llegar, de hecho lo estoy muy, muy, muy difícil, no estoy ni condicionado, ni contaminado, ni me voy a condicionar, ni me voy a dejar contaminar, lo tengo claro. Y el chico que se lo gane y se lo merezca, conmigo, va a par delante. Y aquel que no, pues evidentemente en este momento, pues no podrá, no podrá ser. No voy a mirar a cuánta gentecito de aquí, a cuánta gentecito de allá. Todos estamos por lo mismo y antes ha preguntado al compañero acerca de la armonía con el staff. Esto es lo mismo. Es que si esto no logramos que sea algo armónico, o sea, de los resultados y de todo, y del producto final de todo este proceso, olvídense, porque va a ser imposible. Y cuando hablo de armonía, incluyo a todo el mundo. Es decir, a los que somos más visibles y a los que no son tan visibles. Bueno, lo primero es tener la oportunidad de compartir con gente de este mundo siempre bueno y sobre todo, pues compañeros tan contrastados y sobre todo que tienen tantísimo que aportar, ¿no? Yo en este caso soy una persona muy inquieto, intento pues estar todo el día ahí, ¿no? Procurando conocimiento y sobre todo ampliando, ¿no? Mis posibilidades. Por otro lado, ¿qué se puede aplicar? Bueno, es que yo creo que a veces somos un pelín reduccionista, ¿no? Es decir, nos ponemos el foco, pues, en una región en concreta, en un área en concreta, en un país en concreto o en un conjunto de países en concreto. Y el fútbol, independientemente de cómo se ha jugado, por el tipo de personas que habitualmente caracterizan determinada localización, esto es algo universal. Es decir, un partido de fútbol aquí conlleva a todos los efectos lo mismo que un partido de fútbol en otro lado.